Buenas tardes aquí en España y bienvenidos a un nuevo taller de expertos del Participatory Group, que es esta red de ciudades en torno a las buenas prácticas, en torno a la participación pública, fruto del convenio que nace entre el Ayuntamiento de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Hoy tenemos, la verdad es que estamos muy contentos por una razón. En primer lugar, porque hasta ahora los talleres de expertos siempre los promovíamos, incitábamos, pinchábamos, perseguíamos con el lazo a los distintos miembros del Participatory Group o a personas también ajenas al Participatory, pero con experiencias interesantes que aportar en el ámbito de la participación pública a compartirnos esta experiencia y este taller. Y este taller ha sido al contrario, es decir, que desde el propio gobierno de Jalisco han sido ellos los que han propuesto, junto con otros técnicos que ahora os presentaré, la realización de este taller. Y esta era una de las, la verdad es que en estos dos años de trabajo, una de las, quizá de los objetivos principales era precisamente este, ¿no? Es decir, que nuestra comunidad de ciudades en torno a la participación vaya retroalimentando por sí misma ese papel, esas experiencias y esas buenas prácticas en torno a la participación. Así que estamos, por lo tanto, yo creo que de enhorabuena en ese sentido. ¿Cuál va a ser o cuál es el título, vamos, o cuál es el tema de la jornada de hoy? Vamos a trabajar un taller con Mónica Vallesca, que es Directora General de Planación, Monitoreo y Evaluación Participativa en Jalisco, México. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? ¿Estás por ahí? Si quieres saludarnos. Hola, buen día, buenos días desde Guadalajara, Jalisco, México. Muchas gracias, Mónica. Gracias. También está con nosotros Selene Michi, que es Directora de Evaluación para la Mejora Pública en Jalisco, también en Guadalajara. ¿Qué tal, Selene? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Y también con nosotros está Juan Murciano, que es evaluador y profesor de Economía en Canadá en la Universidad de Sao. ¿Qué tal, Juan? Muy bien, buenas tardes, Sevilla. Buenas tardes. Bueno, pues ya presentados a todos los ponentes, ahora ellos mismos van a explicar un poco, que lo harán muchísimo mejor que yo, cuál va a ser el contenido, el objetivo y también la dinámica del propio taller, en el que sobre todo venimos, y yo la primera a todos, a aprender mucho sobre los procesos de evaluación participativa y de control de la evaluación, que yo creo que es uno de los grandes temas pendientes y uno de los grandes retos que todas las municipalidades tienen en el ámbito de la participación. Pues, todo vuestro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias a todas y a todos que nos acompañan el día de hoy. Como lo decía Laura, mi nombre es Mónica Vallesca, y estamos muy emocionados por compartirles un poco nuestra experiencia, los aprendizajes, pero lo queremos hacer un poco diferente, ¿no? Queremos mostrarles haciendo un poco de cosas también, y por lo tanto hemos preparado una agenda un poco ambiciosa en términos de tiempo y de actividades, y estamos pues muy entusiasmados por estar aquí. Entonces, me voy a permitir compartir mi pantalla para comenzar. ¿Me dicen si se puede, si se ve correctamente, por favor? Muchísimas gracias. Bueno, pues esto, como decía Laura y como lo platicábamos con Luis y con Susana, es en base a nuestra experiencia que hemos tenido de evaluación de políticas públicas con mecanismos participativos. Y pues como lo decían, bueno, pues somos nosotros cuatro, junto con nosotros, estos ejercicios los hemos acompañado con un gran equipo, no solamente somos nosotros, pero a nosotros nos va a tocar la suerte de acompañarnos. Entonces, día de mientras, para empezar, queremos pedirles que pongan en el chat con qué estado de ánimo se identifican, cómo llegamos, ¿no? Entonces, pongan en el chat, si vienen, si vienen uno, si vienen dos, si vienen tres, cómo venimos, cómo estamos hoy. Si nos pueden compartir, cómo llegan. Vamos viendo, bueno, vamos tres, muy bien. Perfecto, muchas gracias, Luis, por el cuatro y el cinco. Así pasa, esperemos que cambiemos el número al salir. Cuatro, wow. Laura y Cristina. Excelente. Con dos, ¿quién llega con dos? Vamos, vamos, Cristina. Esperamos que te relajemos un poco en la próxima hora y media. Perfecto, bueno, pues muchas gracias. Gracias, Antonio, por tus mensajes. Dice Cristina, que seguro que soy, ¿no? Pues muchas gracias. Yo vengo tres, ¿no? Y creo que en el equipo venimos tres, un poco cuatro, ¿no? Entusiasmados, tratando de poder compartir nuestra experiencia. Y esperemos que el número se vaya hacia el tres. Esa es nuestra expectativa y ojalá que lo logremos. Pues muchas gracias. Y lo que hacemos justamente en este momento, lo que nosotros le conocemos en las sesiones virtuales, es hacer un check-in, ¿no? Entonces, hacemos un check-in de cómo están todos, porque todos somos importantes en este ejercicio participativo y en los demás, ¿qué hacemos, no? Entonces, siempre hacemos un check-in y para nosotros, pues, este es uno de los recursos que utilizamos. Y para seguir, ahora les quiero pedir que utilicemos esta herramienta que se llama Mentimeter, que seguramente muchas y muchos de ustedes ya la conocen. Y entonces, mis compañeros lo van a poner el link, si me hacen favor, de ponerlo en el chat. Y entonces, solamente le dan clic en el link de Mentimeter, aquí que aparecerá en breve en el chat. Siempre hay problemas técnicos, yo no lo alcanzo a ver en el chat. Perfecto, gracias, Michi. Y nos digan, por favor, ¿de dónde estamos? ¿Dónde estamos aquí? También lo pueden escanear en el código QR en su teléfono, en cualquiera de los dos. Entonces, le dan clic en el chat o se meten directamente por el código QR. Entonces, vamos... Mónica, perdona que te interrumpa. Acabo de hacer clic y dice que no hay preguntas activas. No sé si hay que habilitar alguna cosa. A ver, ahí voy. En esto justamente estoy. Voy a presentar. Entonces, lo que aparece ahora, le dan un refresh. Ahí para quienes les haya dicho. Y entonces, lo que tenemos que hacer es solamente ahí, dar con un puntito desde donde nos conectamos. Entonces, por ejemplo, ya apareció un aún mexicano. Bueno, muchas gracias. De Chile, guau. De Argentina, muchas gracias. De España, pues obviamente son la mayoría. No se está actualizando, Mónica, la imagen. No se está. No. Yo lo veo actualizado. ¿Lo ven actualizado en la pantalla o no? Yo lo he podido marcar bien, ¿eh? Yo he podido marcar el Madrid. Y yo también. Pero no se está actualizando la imagen, la de resultados, Mónica. A ver. Voy a ver. Aquí lo alcanzan a ver. Ahí, fantástico ahí. Perfecto. Muy bien. Entonces, yo lo veía muy bien, pero ustedes no. Entonces, acá tenemos cuatro compañeros de Chile, cuatro de Argentina, ocho en España y al menos tres mexicanas que no le hemos puesto porque andamos aquí tras bambalinas. Y, bueno, pues cerramos con esta numeralia. Y este parte del check-in también lo usamos pues para identificarnos en el mapa donde estamos, ¿no? Y entonces aquí vemos que 19 de nosotros hemos participado y es parte del ejercicio. Ahora les voy a pedir que den un refresh también al Mentimeter porque queremos preguntarles, ¿no? Nuestra siguiente pregunta es si alguna o alguno de ustedes han hecho un ejercicio de evaluación. Me voy a permitir salir del Mentimeter. Siempre la tecnología nos juega alguna pasada. y lo que les quiero preguntar acá en mi tecnología es si alguna o alguno de ustedes han participado. Está congelado, Mónica, ¿verdad? Sí. La imagen se le ha... A mí ya me ha salido y le he podido rellenar. Eran dos preguntas. ¿Sí? ¿Me podíamos? A mí sí me he... Vamos, a mí me ha funcionado y he podido marcar el... Está en mute, Mónica. No sé si es mi internet, me sacó mi internet, pero... Ah, vale. Acá estamos. Muy bien. Entonces, si alguien de ustedes ha participado en algún ejercicio de evaluación de políticas públicas... Y, pues, vemos que aquí estamos mitad y mitad, ¿no? Entonces, eso nos da mucho gusto saber que tenemos gente que ha participado en estos ejercicios de evaluación y que nos va a poder complementar durante la sesión, ¿no? Entonces, para quienes han participado, va a ser muy importante su experiencia y para quienes no han participado, también va a ser muy importante su opinión y su perspectiva, ¿no? Muy bien. Voy a cerrar aquí en 18 participantes y me voy a regresar a la presentación. Muy bien. Como lo comentaba, lo comentaban nuestros compañeros y desde la convocatoria que hicimos, el objetivo que queremos el día de hoy, como decíamos, pues, es compartir y dialogar con ustedes sobre la experiencia que hemos tenido, tanto metodológica como en la práctica de evaluación participativa de políticas públicas que hemos realizado en Jalisco, a través del uso de algunas de las técnicas que utilizamos en la vía electrónica, ¿no? Estas son algunas de las técnicas que utilizamos. Les decíamos, pues, tenemos una sesión retadora, ¿no? En torno a la agenda y la hemos dividido en estos grandes momentos, en estos seis grandes momentos. El peking lo hemos visto, un poquito saber quién estamos y la experiencia con que se cuenta. Ahora vamos a pasar al punto de qué es evaluar, ¿no? Y un poco del marco teórico que utilizamos en materia de evaluación de políticas públicas. Después haremos un ejercicio en salas pequeñas que nos permite el Zoom con una dinámica que ya veremos, ¿no? Y luego regresaremos al plenario para poder compartir su consideración y su experiencia en esta dinámica. Haremos una pausa sobre qué es evaluación participativa, ¿no? Cuál es la diferencia y cuáles son las principales ventajas de evaluar participativamente para prácticamente continuar con 15 minutos de exposición de Selene Michi sobre lo que ha sido nuestra experiencia y finalizar con un diálogo, ¿no? Entonces, que nos sintamos en la confianza de en cualquier momento, si tienen algún comentario, alguna duda, pues, siéntanse en la confianza de interrumpir, comentar y preguntarnos, ¿no? Entonces, ahora queremos preguntarles a partir de una nube de palabras que para ustedes, ¿qué es evaluar políticas públicas, no? Si pudieran decir en una o dos palabras qué es evaluar, si nos pueden compartir, qué consideran es evaluar una política pública. Ahora habilito el mentimiento. ¿Y si me ayudan a ponerlo en el chat? Ya está. Perfecto, muchas gracias. Voy a habilitar la plataforma. Con algunos problemas técnicos, ¿verdad? De conexión. Perfectamente. Ya pueden ingresar. Si me pudieran decir en una o dos palabras para ustedes qué es evaluar una política pública. A mí en el chat no me sale nada, ¿eh? No, a mí tampoco. No, no me sale. No. Pone, no hay preguntas en esta representación. A ver, creo que soy yo la del problema técnico. Ahora, ahora ya sí. Ahora sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno. No tendría que compartir pantalla, Mónica, ahora. Sí, quiero solamente ver que está funcionando. Perfecto, ya está funcionando. Muy bien, es crear y dar seguimiento a indicadores, diseñar, preguntar, satisfacer, es calificar, es analizar con criterios, es utilizar un método. Que yo no veo. Para que unos también es auditar. Yo no puedo. Antonia, sin problema, si gustas comentarlo por el chat, también se vale. Sí, yo había señalado impacto en la ciudadanía. Perfecto, es generar un impacto en la ciudadanía. También Virginia nos había dicho que se trata de cumplir, de ver el cumplimiento de las políticas, ¿no? Es medir el resultado y los objetivos, es hacer rendición de cuentas, es proponer mejoras, es conocer, es comparar, es generar, es construir conocimiento, es satisfacer, es diseñar. Y entonces, digamos, las palabras más representativas o las de mayor coincidencia de ustedes que han indicado, pues es la construcción de indicadores, es valorar y es conocer. Muy bien, para nosotros es justamente la mayoría de las consideraciones que ustedes tienen y quisiéramos compartirles tres ideas principales, ¿no? Y realmente para nuestra experiencia es valorar, no sé si es mi internet, te escuchas bien. ¿Te escuchas bien? ¿Quieres que te ayude a compartir? Por favor, Elena. Entonces, una de las primeras ideas que les queremos compartir es una frase que hemos tomado de Joan Subirats en una conferencia que tuvimos analizando los ejercicios de evaluación que hemos realizado en Jalisco, ¿no? Y nos decía Subirats que el ejercicio de evaluación desde los gobiernos es un ejercicio y es una práctica de calidad democrática, ¿no? Tiene que ver con generar estos criterios de calidad no solamente en el gobierno, sino en términos de calidad democrática en un país, ¿no? En una sociedad. También otra colega, otra colega académica del CIDE y consejera del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social que se llama Claudia Maldonado, basado en textos de un autor especialista en política pública que es Aaron Vildavsky, decía, para decirle la verdad al poder, ¿no? Decir, indagar, conocer y tener herramientas para decir qué está pasando sobre el ejercicio del poder en el gobierno. Y finalmente queremos relevar otra consideración que hizo Gonzalo Hernández Licona, que fue el fundador de Coneval en México, y decía, bueno, la evaluación es un proceso político que también tiene elementos técnicos y que aspira a mejorar la gestión pública, ¿no? Y entonces, en esta frase de Gonzalo Hernández Licona, lo que queremos relevar es eso, es un proceso técnico, pero también implica un proceso de gestión, de gestión de actores, de gestión de tensiones, de administración de expectativas, que aspira a mejorar la gestión pública y las políticas públicas. Adelante, Michi. Y la siguiente, ¿y para qué evaluamos? Pues evaluamos básicamente, nos dicen, la teoría nos dice que evaluamos con dos objetivos principalmente. Un objetivo es generar conocimiento social y a ese objetivo de evaluación se le llama evaluación con uso simbólico. Y en este objetivo, lo que se pretende es generar estas capacidades en una sociedad de calidad democrática, donde sus principales instrumentos es la rendición de cuentas sobre el uso y la toma de decisiones públicas y generar mecanismos de participación ciudadana, en nuestro caso, en nuestro caso, de co-creación de estos instrumentos de evaluación. Y por otro lado, tenemos la perspectiva teórico-conceptual de generar conocimiento práctico y que a este se le llama uso instrumental de la evaluación. Esta generación de conocimiento práctico, su objetivo principal es la mejora de la gestión pública, a través de considerar que la evaluación es una puesta prueba de una hipótesis de gobierno que son las políticas públicas, ¿no? Cuando nosotros tenemos una política pública, en el fondo de lo que estamos hablando es de una intervención que intenta cambiar una situación indeseada en una sociedad. Y entonces, evaluar significa poner a prueba esta hipótesis de intervención. Y también en este enfoque de uso instrumental, de lo que se trata es de generar evidencia de lo que funciona y de lo que no funciona. Y la evaluación es este mecanismo de generar la evidencia. Esto permite generar conocimiento de los resultados que se resultan, vaya la redundancia, que se generan en esta intervención pública y que estos resultados, hay veces que generan resultados indeseables, ¿no? Y que hay veces que generan efectos que no los teníamos programados o no los teníamos pensados a la hora de diseñar una política pública. Entonces, en términos conceptuales, la evaluación tiene estos dos usos principalmente. El uso simbólico, que es la generación de un conocimiento social, principalmente a través de la transparencia, rendición de cuenta y el involucramiento de ciudadanos. Y el uso instrumental, que es generar este conocimiento que permita mejorar políticas públicas. Adelante, Michi. Conceptualmente hablando, hay distintos tipos de evaluaciones. Hay evaluaciones de diagnóstico, ¿no? Hacer un diagnóstico es hacer una valoración y puede ser considerada una evaluación. Hay evaluaciones de diseño de políticas públicas, es decir, de cómo definimos los objetivos, cuáles son las definiciones de meta, cómo definimos las estrategias de acción. Hay evaluaciones de cobertura o focalización, ¿no? Hay evaluaciones de implementación o de procesos. Y quizás las más conocidas son las evaluaciones de resultados y las evaluaciones de impacto. Desde la perspectiva conceptual y práctica en México y en prácticamente todos los países, la, digamos, el escalonamiento ideal de evaluaciones es en este sentido, de abajo para arriba, ¿no? Iniciar con evaluaciones de diseño, en segundo momento con evaluaciones de cobertura y de procesos para poder llegar en un segundo momento a las evaluaciones de resultados o evaluaciones de impacto. Las más famosas siempre son las evaluaciones de impacto, pero las evaluaciones de impacto desde nuestra perspectiva técnica y práctica son las más complejas y que son las que requieren mayor capacidad o mayor o mejores condiciones de información de las políticas públicas para poder realizarse. Casi siempre los operadores y sobre todo los actores políticos, en nuestro caso, nos piden evaluaciones de impacto, pero como decía, las evaluaciones de impacto serían como la cereza del pastel, ¿no? La cereza del bolo, ¿no? Donde primero lo ideal sería tener estos otros tipos de evaluaciones antes de estas evaluaciones de impacto. Entonces, con esta pequeña y muy rápida introducción sobre lo que es evaluación y sobre este marco conceptual y teórico de la evaluación, queremos hacer un ejercicio. Y nos vamos a ir a salitas y te cedo la voz, Juan, para que nos des la instrucción de lo que vamos a hacer en las salitas y en tu padlet que nos has armado. Bien, bueno, evaluar en definitiva es dictaminar, enjuiciar el valor, el mérito de una política pública, con todas esas dimensiones que nos ha dicho Mónica. Entonces, evaluar es complejo, es algo que hacemos todos los días, teníamos la mitad del grupo que había participado en alguna evaluación, la otra mitad que no. Queremos hacer un ejercicio con vosotros, compartiros un escenario. Queremos un himno, queremos elegir un himno para la paz mundial. Y nos vamos a ir a trabajar a salas pequeñas para que deliberen los distintos grupos que se van a conformar en las salas pequeñas, por qué elegirían una canción u otra, cuáles de las que le hemos propuesto que han llegado a la terna final sería la que elegirían en los grupos en los que van a trabajar. Van a dar sus motivos porque los elegirían, van a ordenar la terna de canciones que ha llegado a la fase final, en las que ustedes participan como jurado de esta competición para elegir este himno sobre la paz mundial. Queremos que nos den sus motivos y cómo las ordenarían, la 1, la 2 y la 3. Cuando las hayan ordenado, hayan llegado a un acuerdo, rápidamente nos regresamos a la sala plenaria de nuevo y compartimos un poco los motivos que han encontrado. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda? ¿Todo bien? Vamos muy bien de tiempo. Yo tengo una duda, ¿hay que elegir un himno por sala de como un acuerdo entre todos los participantes? Os van a mostrar tres canciones y tenéis que llegar a un acuerdo de cuáles las tres posiciones que definitivamente el grupo ha elegido. Perfecto. ¿Vale? Tenéis que decir motivos y establecernos el podio de canciones y los motivos por los que lo habéis ordenado así y habéis llegado a ese acuerdo. Es un acuerdo por grupo, ¿vale? Perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!